Y veo que su equipo ha tenido un 35% de posesión. Me imagino que tiene que ser una sensación extraña para usted ganar con tan poca posesión. ¿Qué sensación le produce? Sí, ha dicho que no estoy satisfecho con balón. El rival te lleva a esas partes muchas veces, a tener duelos directos en el uno contra uno. Nos han ganado mucho físicamente en el duelo. Nos han llevado mucho en nuestro campo. Nosotros lo que queremos normalmente es someter al rival. Hoy muchas veces nos han sometido en cuanto a la posesión y al dominio del balón. Pero creo que el equipo ha defendido muy, muy bien. Pero sí, no es el porcentaje que buscamos.